Arturo López Bazán, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, informó que cada vez son más los menores de 18 años recluidos por la delincuencia organizada. El reclutamiento de la delincuencia organizada generalmente buscan niños o jovencitos que a su corta edad son adiestrados para las actividades ilícitas y pues vamos, este es el claro ejemplo de lo que estamos comentando. La delincuencia organizada generalmente quien ocupa a estos pequeños en actividades ilícitas que pues vamos, buscan que sean ellos o ellas quienes cometan algún tipo de delito y aprovechando su condición de menores, recuerden que los menores no cometen delitos, cometen infracciones, pues es lo que buscan a través de este tipo de actividades o del empleo y no su nombre significa que reciben alguna remuneración, pero así es, el empleo de menores en actividades ilícitas que también es otra modalidad. Gracias.